El gobierno estadounidense anunció que desplegará más de 5.000 soldados en su frontera con México para responder a las dos caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan estos días Guatemala y México con destino a Estados Unidos. Además, agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP, de Estados Unidos mantienen entrenamientos de operación antidisturbios en uno de los puentes internacionales de El Paso, Texas. En México, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que hay grupos infiltrados en la caravana, y detalló que hasta el momento son 1.895 los que han solicitado su estancia en México y hay 550 repatriaciones voluntarias. Falta lo peor, amenazaron grupos delictivos en la frontera, señaló Navarrete, y dijo que de ello las pruebas son lo ocurrido pasado domingo y el 19 de octubre en el mismo puente internacional. Hoy al filo de las 9 horas se acercaron a amenazar a personal del Instituto Nacional de Migración, que si no se, les permitía la entrada en bloque tomarían acciones distintas. De acuerdo con el Centro Antipandillas Transnacional, 100 maras se infiltraron con la caravana de más de 2.000 migrantes, los cuales en un primer momento se enfrentaron a la Policía Nacional Civil de Guatemala y, más tarde, a efectivos de la Policía Federal Mexicana. Una primera caravana, compuesta por unas 3.500 personas, partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, y, tras pasar por Guatemala, actualmente se encuentra en Oaxaca, con rumbo a la Ciudad de México, y luego a EO. Un segundo convoy, formado por 1.600 integrantes, cruzó ayer la frontera entre Guatemala y México. Para los próximos días se prevé la llegada a nuestro país de otro contingente de salvagoreños que al pasado domingo abandonaron su país con intención de llegar a la frontera norte para internarse en la Unión Americana. Ingresó segundo grupo a Chiapas tras dos horas de negociación con los migrantes que intentaban cruzar por el río Suchiate, además del despliegue de elementos de seguridad y un helicóptero sobre las aguas fronterizas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, IM, Gerardo García Benavente, los convenció e ingresaron de manera ordenada en dos filas a la aduana de México. En entrevista, García dio a conocer que ayer ingresaron al INMA casi 1.600 personas para darles residencia temporal, y que puedan entrar y salir de albergues, y más tarde iniciaron su marcha, en caravana, hacia Tapachula, Chiapas. Mientras tanto, alrededor de 4.000 migrantes del primer contingente se encuentran en Santiago-Niltepec, Oaxaca, donde reciben alimentación y agua de la sociedad civil. Insisten en no ser catalogados como delincuentes, al afirmar que solo buscan algo mejor que en sus países ya no existe. ¡Gracias!